Un bienestar social aunado con un bienestar ambiental fue el resultado de una idea clara y muy concreta. Este hombre llamado Cruz Romero desarrolló un material indispensable para la construcción de casas a base de todo lo que desechamos. Este proyecto se llama EcoBlocks, que es fabricar blocks a partir de la basura para hacer eco-casas, casas ecológicas. La mayoría de gente solo recicla lo que para ellos consideran que sirve, como el cartón, el PET, que lo pueden vender y genera un beneficio económico. Pero lo que realmente contamina, que es lo que llega a los basureros, como basura de las oficinas, computadoras, baterías, todo eso contamina por muchísimos años. Y es lo que tratamos de evitar, que llegue a los basureros. La basura se despedaza con estas máquinas. Posteriormente se ponen en agua, se comprimen y finalmente se ponen a secar. Este pequeño cuarto fue construido en el 2011 con los EcoBlocks. Entonces, una de las principales demandas es la vivienda y uno de los principales problemas es la basura. Con esto resolvemos ambas partes. Claro que necesitamos que la gente tenga conciencia, que es necesario que aprendan a transformar la basura y que la vean como una solución, no como un problema. Los costos para construcción se reducen hasta en un 50%. Si usted se pregunta qué tan resistente puede ser, aquí está la prueba de fuego. Primero, un bloc común, aplastado por un camión de carga. Después, un tabique rojo. Y finalmente, está el EcoBlock. Nada más es ir empotrando, empotrando, empotrando. Estos hoyitos que tiene aquí, tiene dos funciones. La primera, que para la instalación eléctrica, pues ya no hay que reanudar, ya simplemente dejas la manguera metida. Y la otra, que este, como todos los hoyitos coinciden, vamos a ir rellenando con mezcla de cemento y arena, para que al final sea como una pequeña columnita que amarra de arriba abajo. Cruz Romero no pretende lucrar con este proyecto, sino compartirlo con la sociedad para que pueda ser adoptado y así vivir en un planeta mucho más limpio, con la posibilidad de que personas con bajos recursos tengan la alternativa de construir su propia casa con menos inversión. Rafael Bello en las imágenes, Jorge Rodríguez Franco, Azteca Noticias.